No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia, de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en dos ¡Muy, muy, muy, muy buenos días! Bienvenidos a Día a Día, en su décimo primer temporada Aquí estamos en esta mañana de martes, que parece de miércoles Está lloviendo en Montevideo, por lo menos, buenos días, Araí ¡Sorpresa, Fito! ¡Buenos días! Estoy acá, estoy acá, ¿vos sabés qué? Ayer No voy a decir que suerte, porque... ¡Claro! No, lo que pasó es que ayer, la verdad es que me llegó tanto el sentimiento que tuviste cuando te dije que no ibas a venir, que te rompí el corazón que le dije a la producción, no me voy nada mañana, me quedo acá ¡No seas trucha! ¡Nada tiene que ver la lluvia! ¡No seas trucha! Tenía que ir a filmar unos paisajes a aire libre que no pudieron, ¡ay! Pero igual, igual te quiero ¡Ay, yo también, Fito! No, por eso te digo, no puedo decir qué suerte que estás, porque es decir qué suerte que no pudiste hacer lo que tenían que hacer Pero, no, pero qué suerte que estamos acá Es una desgracia con suerte Con suerte, exactamente Exactamente, exactamente Bueno, ¿cómo enlamos hoy? ¿Te mojaste? No, no me mojé porque se viste en mi trago Ah, muy bien Tenemos un acuerdo y cuando llueve, vengo en auto Muy bien Así de simple Ayer de noche me mojé Ah, ¿qué hiciste? ¿Por tonto que sos? No, por hablar con amigos bajo la lluvia Bueno Yo sé, sí Está romántico, qué lindo Cuando uno los ves hace mucho, te hemos emocionado Claro Pipipipipipi Así que Ojos, hagan con paraguas que está lloviendo Yo creo que no va a parar de llover, porque es como que está constante la lluvia cayendo, cayendo Lamentablemente Me parece que es para todo el día Una de cal y una de arena, una buena y una mala A ver, contame Bueno, te cuento A ver, contame Positiva Positiva, primera Inauguramos el Antel Arena Guau, qué divino que se veía ese Antel Arena Se veía espectacular Espectacular No he ido, no he ido, no fui a hacer No, yo tampoco Regalé mi entrada Estás muy bien La trucha, no tenía entrada Estaban agotadas, hacía no sé cuánto Hacía tiempo, hacía tiempo, sí Sí, sí, sí Y lo otro Lo bueno es que se inauguró, que está divino Que es un lindo espacio para que la cultura se siga fomentando Para que los espacios de ocio crezcan Y nos encanta Y después la negativa, que siguen surgiendo casos Como verán en los informativos De abusos a niños, a menores A niños, a niños De mano de quienes, de quienes nosotros confiamos y dejamos a nuestros niños ¿Qué estoy insistiendo yo hace años en este país? Pero yo te quería hacer una pregunta Que se haga un estudio a todo educador que vaya a tener sus niños a cargo Sí, dígame ¿Que esto sucede año a año? Porque a mí este año me sorprende igual la cantidad de casos Que están creciendo, o sea, todo el tiempo Cada dos, tres semanas Aparece un caso nuevo Es horrible Capaz que hay un poco más que otros años Pero Es horrible Lo del niño de Maldonado, ¿te acuerdas? Con el entrenador deportivo Aquello fue hace años Sí, el año pasado Por lo menos Sí o sí En este país Pero bueno Nos negamos Como siempre en este país Ya va a salir Si tenemos Si te voy a ir insistiendo Porque Registro de otras cosas Ya no he dicho otras cosas Pero bueno De la pedofilia no Se ve que no nos importa mucho Señores, señores Vamos a arrancarlo en el programa de hoy Que sí está cargado de cosas positivas Es verdad Es verdad Es verdad Y para empezar con el programa Vamos a reiterar Cómo se puede comunicar La gente con nosotros A través de las redes sociales Por ejemplo Tenemos cuenta en Instagram Que es Arroba DíaDíaBTV Tenemos cuenta en Twitter Que es Arroba DíaDíaBTV Y también nos encuentran En Facebook En una página Que es DíaDíaBTV Bien sencillo Arroba DíaDíaBTV En todas las redes sociales No hay excusa Tenemos todas Incluso tenemos WhatsApp Si nos quieren mandar mensajes Al 092-147-636 092-147-636 Acá está el teléfono cargadito Así que estoy esperando Sus mensajes Y sin más Nos vamos a ir directo A la mesa Que es FitoGal Y ya está con la primera invitada Del día de hoy Por supuesto Aquí estoy en nuestra mesa Y a ver si lo digo Vean A ver Ana Inés Siñago Bien ¡Ah! Qué fuerte Porque dudé Dije se dirá Si no se dirá Si ¿Cómo anda? Muy buenos días Bienvenida Muchas gracias Gracias por invitarnos Alteas infantiles Uruguay Presente Pero antes de ponernos a chusmear Tenemos algo para mirar Bien ¡Vida mía! Aldeas infantiles presenta Música por los niños Este 22 de noviembre A las 21 horas Vamos a presentar Nuestro nuevo espectáculo 4.0 Tour Te espero en el teatro de verano En una nueva edición De Música por los niños A beneficio de Aldeas infantiles Comprá tu entrada En Red UTS ¡Vida mía! Esperanza De un inuso Preocupado Por sufrir Y su hijo Muy bien Por fin Por fin Lucas Hugo pudo Porque no había podido Otro año Sí, es verdad Ahora por fin Este año puede ¿Qué tenés ahí? ¿Un trencito? Un papelito Porque todavía nunca Me aprendí los números Para colaborar con Aldeas Entonces cuando me preguntan Quedo siempre en jaque Pero yo tengo alguno acá Yo tengo alguno acá Porque Porque Suerte que la producción No te sabés por qué hace esto Porque yo después me pongo a hablar Y no digo ni siquiera Cuándo es el espectáculo Ni dónde Porque nos divagamos Exactamente Entonces por lo menos Ya quedó presentado Que el 22 de noviembre A las 21 horas Lo que subo en el Teatro Verano Música por los niños Que no es la primera vez Es que la cuarta o quinta 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 vez Quinto año que hacemos esto De música por los niños Para la gente que por primera vez Escucha Aldeas infantiles ¿No? Tiene Aldeas infantiles No es solamente Esas aldeas que ustedes conocen Al lado del parque No Aparte hay casas también Dentro de la ciudad Aparte están en otros departamentos Empecé a contar No sé cuántos CAIF Es que están manejando Pero están manejando Diez Diez CAIF Ah Eh No me equivoqué Diez CAIF Centros juveniles Clubes de niños Es impresionante Toda la Porque ¿Qué pasa? Porque la gente tiene A veces los conceptos De que Aldeas infantiles Ah es como el in-out Pero es otra No Aldeas infantiles Trabaja al revés Trabaja en la En la idea de mantener Al niño En su núcleo familiar Por lo tanto También hay acciones Que se hacen Que no es Ni CAIF Ni centro juvenil Sino que es el trabajo Con la familia Exacto Todo eso Hay que financiarlo Si Si Porque todo esto Significa gente Técnicos Empreados De todo Entonces ¿Qué hace Aldeas infantiles? Porque todo el mundo De eso está bancado Por un organismo internacional Me imagino ¿No? Mira Aldeas infantiles Hace Te estoy tirando el pie Sí Gracias por eso No Aldeas infantiles Está ubicado en Montevideo Canelones Florida Salto Y Paisandú Bien También No me equivoqué Necesidad Necesidad De lo que hace Aldeas infantiles Hay muchísimos departamentos Del Uruguay ¿No? Quizás Los que más necesidad Plantean A nivel de cantidad De niños Que están en riesgo Son Montevideo y Canelones Pero en realidad Lo que hace Aldeas Que es prevenir La separación familiar Y dar una respuesta Cuando hay una orden judicial De separación Digamos Es necesario En este país Hay Las causas de la separación Son varias Son múltiples Situaciones de violencia Situaciones de abuso Drogas Que bueno Que ocasionan que La familia no pueda cuidar A los niños Y los niños terminen En En una aldea En una casa En la comunidad O por ejemplo A veces cuando se detecta Que hay una situación De alto riesgo Aldeas lo que hace Es atiende al niño Con su familia Con nuestro equipo técnico Todo lo que hacemos Lo hacemos en convenio Con el INAO O sea que en realidad Los objetivos Que persigue Aldeas infantiles Están muy alineados A los objetivos De las políticas públicas De Uruguay Claro porque el INAO Es el rector En la política de minoridad En todo el país Y tiene O sea Uruguay Es un país Que tiene muchísimas Políticas públicas Que apuntan A lo que es la infancia Todo lo que es CAIF Tenemos 10 CAIF Y el año que viene Vamos a tener uno más En Paisandú Así que Estamos muy emocionados Con eso Tenemos un centro juvenil 12 TAF Que es una modalidad Bastante interesante De trabajo Que son familias Muy vulnerables En Paisandú Que son atendidas Por duplas técnicas En sus casas Un club de niños Bueno centro juvenil Tenemos varios servicios Es impresionante Y estamos como siempre Tratando de inventar Otras cosas Por ejemplo En Florida Vimos la necesidad Que había Con algunos chiquilines Que tienen algunas Situaciones particulares Digamos una demanda Especial de atención Y creamos un proyecto Especial también En convenio con el INAO Que estamos piloteando Hace un año Así que estamos como ahí Como inventando Pero siempre de la mano Del instituto Bueno pero eso Fue un gran batallado Para que la gente sepa Que no es solo Esas cabañitas Que están divinas también Donde viven los brises Yo sé que Por un sistema De canto Y de análisis internacional Y todo eso No estamos dentro De los peores países Del mundo Por lo tanto La organización internacional De aldeas infantiles Decidió que algunos países Tengan que autofinanciarse Estén en una condición Social y económica No sé Que se pueda financiar En Criollo Hay quienes están peores Que nosotros Entonces no vamos a recibir Esa ayuda internacional Que va a ir disminuyendo La ayuda que se recibía Hasta el 2020 En el cual no vamos a recibir Nada Y nos tenemos que autofinanciar En este país Han sido años muy divertidos Te digo No lo dudo Porque a ustedes Les obligó también A salir a buscar Por ejemplo Estas actividades Como la música por los niños Que ayudan A ver Cuando en el 2013 Empezamos con todo este asunto De bueno Nos vamos a tener que financiar En el 2020 Con fondos propios Obviamente estuvimos Un poco asustados Y ya estamos ahí En el 2020 Yo no puedo creer Porque además lo digo Como si fuera En el 2020 Es ahí Nos queda el año que viene Lo que queda de este Y el año que viene Es una meta Super compleja Tuvimos que reestructurar Tuvimos que reestructurar Todas las fuentes De financiamiento Tuvimos que acercarnos Todavía más Al Estado Hacíamos Hacíamos muchísimas cosas Y teníamos muchos servicios Que no tenían financiamiento estatal Y lo fuimos convirtiendo Gradualmente En CAIF Entonces bueno Claro Porque de repente Tenían una guardería Pero que la manejaban ustedes Pero en vez de dar la necesidad En que transformaron En un CAIF Exacto Absolutamente Fuimos buscando más partidas También del Estado Para lo que es acogimiento Pero lo que siempre Identificamos como un gran pro En lo que era nuestra estrategia Es que la gente en Uruguay Ayuda O sea Es un pueblo solidario La gente No lo digas muy fuerte Porque si no No vamos a recibir Ayuda internacional para nada Bueno Es que no estamos recibiendo Mucha ayuda internacional para nada Te lo digo Pero sí O sea Es un país que bueno Que tiene muchas organizaciones Tiene mucha movida La gente se prende O sea Tenés un país que quiere ayudar Que se siente comprometido Y ni que hablar Con la causa de la infancia Entonces bueno Ahí tenemos un plus Y tenemos Bueno La vía de colaborar La vía es La más Quizás Por la que nos entra más dinero Es el uruguayo El individual Que aporta mensualmente A aldeas infantiles Bueno A eso voy a ir A eso voy a ir Después tenemos Lo que son Los grandes productos Que hacemos para recaudar Como conciertos Como bueno Como este gran concierto De Lucas Hugo Que nos tiene súper emocionados Espero que se llene Se va a llenar ¿También quedan entradas? Sí Quedan algunas Pero hay que apurarse Porque sí Seguro que se llena Porque Lucas Hugo Tiene mucha convocatoria Entonces bueno Sabemos que se va a llenar Por suerte Pero también lo hemos sabido Hacer con entrada libre La rambla Sí, sí, sí Hemos sabido hacer de todo Para acercar a la gente Hemos hecho de todo Si uno entra en la página Si uno entra en la página De aldeas infantiles Va a encontrar Primero que nada Toda esta información Que yo le fui tirando Y lo que fui contando Los caís que había Y todo Todo eso lo pueden encontrar En la página web También en la página web Tienen Porque viste que una vez Se emociona Así se narcomociona Así en el momento Podés donar también Sí Tenés una página En una sección Donde vas y necesitas 100 pesos 200 pesos Lo que puedas En el momento En el instante Pero además tenés Otros que son los 0908 Que yo siempre le digo A la gente En el cual Aportás todos los meses Exacto Y yo me anoté Hay un montón Que están ahí en la página Pero yo me anoté uno El 0908 6017 ¿Por qué? Porque son 150 pesos por mes Que estarías colaborando No puede haber Un fumador Que no lo haga Porque esto es Una caja de cigarrillos Por mes No te cuesta nada Si estás tirando La plata en puchos Todos los días Bueno Acá la tirás A algo más productivo La tirás A una buena obra 0908 6017 Lo voy a repetir Toda la entrevista Porque es una De las formas De colaborar También Hay teléfonos Que llamás Y colaborás Por más Con otros números ¿No? Por más O por menos también Porque todo sirve Todo sirve Todo sirve Lo que sí Lo que sí entendemos Que lo más útil Para la persona Que está mirando Y que dice Bueno Cómo puedo ayudar A Aldeas El apoyo continuado El apoyo El apoyo ese Que es sistemático Que es mensual Es el que para nosotros Tiene un O sea Implica un compromiso Con lo que hace Aldeas Que está Y no solo eso El monto es También implica Que estoy seguro Imagínenselo Como un sueldo fijo Entonces estoy seguro De que voy a recibir Esa plata todos los meses Puedo arriesgarme A hacer proyectos O a financiar proyectos nuevos Si tengo eso Ahora Si no es así mensual Es un poco Arriesgado De más Es complicado Por lo que vos decías Atrás de Aldeas Y atrás de lo que es la atención A 450 niños Que están en nuestro servicio De acogimiento Y más de 1500 En el servicio De fortalecimiento Hay mucha gente Absolutamente Hay una estructura Hay mucho apoyo Hay mucho psicólogo Mucho trabajador social Mucha gente Que está Mucha cuidadora Que está cuidándolos Mucho educador Y eso bueno Hay que sostenerlo De alguna manera Absolutamente 09086017 Para colaborar Con una cajilla De cigarros Por mes A Aldeas Infantiles Pero aparte Tenés el 22 de noviembre Que que viene a ser Que día de la semana Jueves 22 de noviembre A 21 horas En el teatro de verano Este gran espectáculo Con Lucas Suba Además La gente que va A este tipo de encuentros Que hacemos De música para los niños Es un público muy especial Es divino Les pedís que bailen Bailen Que se corran Para el otro lado Que salten Es genial No y Lucas además Tiene un excelente manejo De público Es una cosa impresionante La gente lo adora Este año estamos así Si, si El otro día Fue a la aldea Y la verdad Lo que genera Lucas En la gente Los chiquilines Las cuidadoras Todo el mundo Estaba fascinado Con Lucas Suba Así que bueno Nada Los invitamos a que vayan Porque es imperdible Y es un tipo muy solidario Y que siempre lo fue Desde que arrancó Desde cuando vino Por primera vez acá Que no lo conocía Ni peteco Él sigue igual Así que es un divino Un abrazo para Lucas Y un gracias enorme Y bueno Nada Y repetir la invitación El 22 En el Teatro Verano Sin falta No se lo pierdo Gracias Aldea Cipantil Gracias por invitarnos Gracias Nosotros nos vamos a ir A una tandita Pero antes Le vamos a dar Un consejo Que ya se lo hemos dado Si estás enfermo Y necesitas a alguien Que está a tu lado Necesitas que esa persona Que esté a tu lado Sepa lo que está haciendo Se tiene que poner un inyectable Y se tiene que hacer algo Que tenga que hacer Que lo sepa hacer Bien Ese es el diferencial Que tiene este servicio Acompañante Que te presentamos Que todos los acompañantes Son enfermeros titulados Míralo Además de todo lo que hace Único a Acompaña Sumamos el servicio Odontológico gratis Para toda la familia Como Acompaña no hay Enfermeros que te cuidan Te lo digo es otra cosa Vou ser minha semente Nade